Bienvenidos a este estudio. El estudio se titula ¿En qué nombre me debo de bautizar? ¿En qué nombre me debo de bautizar? Esta es una dicotomía. Una dicotomía es cuando dos proposiciones se contradicen. Y de acuerdo a la segunda ley de la no contradicción, de la lógica o de la contradicción, cuando dos proposiciones se contradicen, una es verdadera y la otra es falsa. Aquí tenemos una dicotomía. La primera proposición es que hay una doctrina a la cual yo pertenezco, que enseñamos que nos debemos de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La proposición contraria, la otra proposición, es la que pertenecen los unicitarios, unitarios, apostólicos, los del nombre y de la luz del mundo, entre otras. Ellos dicen que se debe de invocar el nombre de Jesús o Jesucristo en el acto mismo del bautismo. Vamos a ver cuál de estas dos proposiciones es verdadera. Quiere decir que si una es verdadera, la otra es automáticamente falsa. Este es un estudio que yo tuve, cuando hace unas semanas atrás tuve un debate. Por respeto a este pastor, a este ministro, no voy a decir su nombre, porque no es para atacarlo a él. Es solamente para recalcar y para todos ustedes que no han escuchado este debate que está en YouTube, voy a hacerlo a través de Facebook y a través de otras redes sociales. Vamos a tomar como punto de partida Primera de Pedro 1.20 que dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso quiere decir que cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, no debemos interpretarla a nuestra propia manera, a nuestra propia conveniencia. Y si lo hacemos, vamos a engañarnos a nosotros mismos. Aquí atrás de mí tengo tres textos que apoyan la doctrina trinitaria a la cual yo pertenezco. Y tres textos que usan los unicitarios y los del nombre para apoyar su doctrina. Quise poner tres contra tres, pude haber puesto cuatro contra cuatro. Entonces vamos a ver por la Biblia cuál es el bautismo correcto. Y antes de continuar, quiero decir lo siguiente. Los unicitarios nos dicen a nosotros los trinitarios que por qué no hay ningún bautismo en la forma trinitaria. Yo podría decir lo mismo, por qué no hay ningún texto en la Biblia en la forma unicitaria. Y yo sé, los unicitarios usan esos tres textos, Hechos 2.38, Hechos 19.5, Hechos 22.16. Mayormente usan esos textos. Nosotros en ese caso también usamos Mateo 28.19, Juan 4.1.2, Mateo 3.13 al 17, Romano 6.5, etc. 6.3 al 5, perdón. Entonces ese no es el caso. Todas las religiones o denominaciones, todas tienen textos para apoyar sus doctrinas. El meollo del asunto es que no todas tienen la verdad y es porque no todas interpretan correctamente las escrituras. Entonces yo voy a usar un poco la hermenéutica, la ciencia de interpretar textos, la disciplina de interpretar para esclarecer estos textos del libro de los Hechos mayormente y por supuesto dar una explicación de Mateo 28.19 y entre otros. Entonces, como punto de partida, ninguna profecía o ningún texto de la escritura es de interpretación privada. Comencemos con Mateo 28.18 y 19. Dice así. Ya como punto de partida, la unicidad ya comienza a tambalearse porque Jesucristo está en la tierra en esos momentos, tiene un cuerpo físico, un cuerpo humano y está diciendo Jesucristo delante de los apóstoles. Entonces, toda potestad me es dada, eso implica que otra persona, alguien más le dio esa autoridad, ese poder a él. En otras palabras, el padre le dio la autoridad al hijo, a Jesús. Por eso dice me es dada, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice a los apóstoles, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del padre, coma y del hijo, coma y del Espíritu Santo. Y por supuesto, también dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay que interpretar el texto con el contexto. Aquí Jesús les está diciendo que como humano, que como el hijo de Dios. Recordemos que a él lo habían conocido como el hijo de José, el hijo de María, de acuerdo a Marcos capítulo 6 y entre otros textos. Y Jesús se está declarando automáticamente el hijo de Dios y se está declarando prácticamente ser Dios. Entonces Jesucristo dice esa potestad que me fue dada, yo se las otorgo a ustedes. Como yo tengo toda la autoridad, yo les otorgo esa autoridad a ustedes para que vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Noten que Jesucristo no los mandó bautizar en su nombre. Me explico, Jesús no dijo vayan a ser discípulos a todas las naciones, bauticenlos en mi nombre. ¿Por qué no dijo en mi nombre? Porque número uno, Jesucristo no está hablando de un nombre propio. Hay nombres propios y hay nombres comunes. Hay varias categorías en la palabra nombre. Pero en esta noche, en este video, solamente quiero explicar dos categorías, que son los nombres propios y los nombres comunes. Nombre propio es Jaime, José, Juan, Felipe, Andrés, Pedro, Pablo, Jesús o en hebreo Yeshua. Esos son nombres propios. Nombres comunes, reacuerdo a la Real Academia Española. Un nombre común es una palabra que sirve para identificar a los seres vivos, a las cosas materiales o abstractas. Gramaticalmente funciona como núcleo de un sintagma nominal y varía en cuanto a género o número. Ejemplo, Tormenta. Tormenta es un nombre común. Marido es un nombre común. Libro es un nombre común. Mujer es un nombre. Padre, en otras palabras, el nombre mujer es un nombre para identificar a una persona humana del sexo femenino, igual que la palabra hombre. Padre, padre también es un nombre común. Es para identificar al que engendró al hijo. En este caso, ¿quién es el que engendró a un hijo? El padre o el papá. Y también vamos a usar la Biblia porque están algunos unitarios que están en contra de la gramática y es porque no les conviene. Y número dos, porque la ignoran. Dice Génesis 2.20. Vean lo que dice. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán nos halló ayuda idónea para él. Aquí dice la escritura, la Biblia, la palabra de Dios que puso a Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Eso quiere decir que Adán le puso. A un animal le puso el nombre de vaca. A otro animal que vuela le puso el nombre de pato, de paloma. A otro animal le puso el nombre de cocodrilo. Le puso el nombre de caballo. Le puso el nombre de perro. Le puso el nombre de gato, etc. Esos nombres dentro de una categoría se llaman nombres comunes. ¿Qué es un nombre común? Es todo un nombre que se le da a una cosa, a un objeto o algo abstracto. ¿Qué es algo abstracto? Algo abstracto es como las ideas, los pensamientos, las poesías, por ejemplo. Por ejemplo, también, por ejemplo, el alma, el espíritu, algo metafísico como Dios, alma, espíritu, también son cosas metafísicas, etc. Entonces, todo lo que existe, aún animadas e inanimadas tienen un nombre. Y ese nombre se le llama nombre común. Lo digo porque los unicitarios en su ignorancia dicen que padre no es nombre, que hijo no es nombre y que Espíritu Santo no es nombre. Claro que son nombres, pero son nombres comunes, no nombres propios. En el caso del Espíritu Santo, yo creo que es un nombre propio, no solamente es un nombre. La palabra espíritu es un nombre común, pero cuando un espíritu que es el Espíritu de Dios se le menciona muchas veces como Espíritu Santo o Soplo Santo o el Raja Hakodesh, dicen los hebreos. Entonces, ese ya viene a ser de un nombre común que es espíritu al agregársele santo, ya viene a ser a un nombre propio. Entonces, en Mateo 28, 19, si está hablando de nombres. O sea, no es incorrecto gramaticalmente ni bíblicamente lo que acabamos de ver con Génesis 2, 20. No es incorrecto decir que padre es un nombre, que hijo es un nombre y que Espíritu Santo es un nombre. Pero yo quiero aclarar y yo quiero ir un paso más allá. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles que toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yo también les otorgo esa autoridad a ustedes. Jesús no les estaba enseñando a los apóstoles a pronunciar esas palabras en el acto mismo del bautismo. Jesús no les estaba diciendo que al momento de bautizar a la gente, ellos tenían que recitar esas palabras. Lo que Jesús estaba diciendo es que ellos tenían que hacer discípulos, bautizar y enseñar con la autoridad del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Era lo que Jesús les estaba enseñando a los apóstoles, no tanto a recitar esas palabras, pero si un pastor, si usted y yo, los que los que tenemos autoridad bíblica de bautizar a la gente, si pronunciamos esas palabras, no le estamos haciendo ningún ningún daño al texto. Digamos nosotros las palabras, yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo, las digamos textualmente o no las digamos, es correcto, porque Dios tampoco prohíbe que digamos esas palabras. Pero lo que Jesucristo está diciendo allí es que les da autoridad. Jesucristo al mandarlos a predicar, a bautizar y a enseñar a la gente, les estaba dando también autoridad. Recordemos, se las dio anteriormente Mateo capítulo 10, versículo 1 para sacar fuera demonios. En Marco 16, 15 también les digo en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Y si vivieron una cosa mortífera, no les harán ningún daño. Entonces Jesucristo no estaba diciendo cuando los mandó, les dio la autoridad, no les estaba diciendo que el nombre Jesús, que es un nombre propio, era un nombre mágico, como muchos unicitarios creen. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. Escuchen bien, hermanos unicitarios. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los unicitarios y tal vez también algunos trinitarios crean, piensen que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, pensamos que ese nombre Jesús es un nombre único y es un nombre mágico, pero ni es mágico, ni es único. Número 1, porque el nombre de Jesús en los tiempos de Jesús era un nombre ordinario, era un nombre común y corriente y en nuestros días también. Entonces, cuando dicen Filipenses 2, que le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. Allí no está diciendo el apóstol Pablo que Dios el Padre le dio al hijo un nombre que es sobre todo nombre. No está hablando del nombre propio, porque recordemos que el nombre propio era un nombre ordinario, un nombre común y corriente. No es un nombre único, es un nombre como Juan, muchos Juanes, muchos Jesús, muchos Andrés. Lo que está enseñando allí, cuando dice que le dio un nombre sobre todo, que es sobre todo nombre, le está diciendo que le dio una autoridad, una potestad que es sobre toda potestad. Y eso tiene que ver con Mateo 28, 18, cuando Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, a eso se refiere. Ahora, en Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y eso se cumplió. Recordemos que en Lucas capítulo 10, versículo 17, regresaron los apóstoles con gozo. Y vean lo que dicen los apóstoles, los discípulos. Lucas 10, 17, dice así textualmente. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿A qué se referían los apóstoles, los discípulos? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, Jesús les puede decir, claro, yo les di autoridad para que se sujetaran. Recuerden que yo les di en Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús diría más o menos algo así en nuestros días. Les di autoridad. Por eso los demonios se sujetan en mi nombre. No está hablando del nombre propio. Está hablando de la autoridad que tiene esa persona. Ahora, regresando a Mateo 28, 19. De acuerdo a la gramática española, cuando se usa la conjunción I, esta, o la letra I griega, es para separar dos cosas o dos personas o más después de una coma. Cuando dice, por ejemplo, bautizarnos en nombre del Padre, luego hay una coma y del Hijo. Hay una coma y una letra y griega, la conjunción I del Espíritu Santo. Cuando se usa eso, es para separar dos cosas que no son la misma cosa. Dos personas que no es la misma persona. Para eso se usa coma y la letra I. Quiere decir que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Por eso los traductores, cuando tradujeron los puntos y los signos de puntuación que es la ortografía, ellos fueron unas personas eruditas, doctores en gramática. Por eso es que respetaron esos signos de puntuación, porque ellos sabían que de acuerdo al texto y al contexto y a todo el resto de la Biblia, sabían que eran tres personas diferentes. Por eso Jesucristo pudo decir, el que blasfeme contra el Padre les será perdonado, el que blasfeme contra el Hijo les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no les será perdonado en este siglo ni en el venidero. Jesucristo hizo separación del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo. Y así podríamos ver otros ejemplos. Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, por ejemplo. El día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre, etc. Hay muchos textos que nos enseñan que el Padre es una persona de la Deidad, del mismo Dios. El Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra. Y cada uno tiene su función en esta vida, en este universo. Ahora, cuando Jesús mandó bautizar a los apóstoles, Jesús estaba pensando en la manera trinitaria. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado, escuchen bien hermanos unicitarios, no en su propio nombre. Jesús fue bautizado, Mateo 3, 13, 17, en el nombre de la Trinidad. Cuando dijo en el nombre del Padre, el Padre estaba en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo en el agua y el Espíritu Santo que venía como paloma sobre él. Ahí tenemos a la Trinidad en el acto mismo del bautismo. Una pregunta bien importante. ¿Qué significa en el nombre? ¿Qué quiere decir bautizar en el nombre? Las respuestas se les acabo de dar. Quiere decir en la autoridad de esa persona. En la potestad de esa persona. Así como el Padre le otorgó toda potestad, toda autoridad al Hijo. El Hijo también le otorgó autoridad a los apóstoles. Los apóstoles se convirtieron automáticamente al recibir esa potestad en embajadores del Rey Celestial. Los apóstoles se convirtieron en embajadores del Rey Celestial. Segunda de Corintios 5, 20, dice así. Así que somos embajadores, lo dijo el apóstol Pablo, en nombre de Cristo o en la autoridad de Cristo. Nosotros también, como líderes y cristianos, predicamos y bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es una autoridad. En Juan 5, 43, Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dijo yo he venido en nombre de mi Padre? Se refería en el nombre de Yud, Hei, Bab, Hei o Y-H-W-H. No, Jesucristo estaba diciendo que yo he venido con la autoridad que el Padre me ha dado. Cuando dijo, en nombre de mi Padre. Jesús no estaba hablando del nombre propio del Padre, Yud, Hei, que es Y-H-W-H. Jesús estaba diciendo que él, como embajador, venía como representante de Dios, con la autoridad de Dios, a hacer lo que estaba haciendo. Cuando un presidente en un país es invitado de una manera diplomática y no puede asistir a dicho evento, viene un representante del presidente y él dice, yo he venido en nombre del presidente fulano de tal. Está diciendo que él vino con la autorización y en lugar de esa persona o de ese presidente. Como dije en mi debate, no hay, no existe un solo texto que enseñe las palabras que se usaron al momento de bautizar. No hay ningún texto, hermanos unicitarios. Los textos que usan los unicitarios, apostólicos, unitarios, la luz del mundo, etcétera, son textos mal interpretados. Son textos que al leerlos no les hacen exégesis, sino eiségesis, que cuando los leen no respetan la autografía ni la gramática. Al hacer exégesis del texto, hay que interpretar el texto con su trafondo histórico y cultural. Y en algunos casos también un trafondo sociológico. Por ejemplo, en Hechos 2.38, Jesús, perdón, Pedro le estaba predicando a más de 3.000 judíos que vinieron a la fiesta del Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Vinieron a adorar a Jerusalén. Lo hacían por lo menos una vez al año en esta fecha del calendario hebreo. Y antes de antes de que Jesús apareciera en escena predicando a los 30 años antes de Jesús, de acuerdo a algunos historiadores y de acuerdo a la Biblia de Hechos capítulo 5, cuando Gamaliel habló, existieron otros Mesías. Jesucristo, hermanos, no fue el único Mesías, no fue el único judío Mesías que se manifestó. Jesús dijo en Juan capítulo 10, todos los que antes de mí vinieron son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas antes de Jesús existieron otros Mesías. Por eso, cuando cuando Pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo o Jesús el Cristo o en el nombre de Yeshua Hamashia, que significa en el nombre de Jesús el Mesías. Para que reciban el don del Espíritu Santo. Los los judíos que estaban escuchando el mensaje de Pedro tenían que reconocer que este Jesús del que o este Yeshua del que predicaban los apóstoles tenían que reconocer que era el Mesías de Israel, el que estaba profetizado en el Tanaj, en la Torá, en los profetas, en el Antiguo Testamento. Por eso Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo, o sea, en el nombre de Jesús, que es el Mesías y los apóstoles o perdón, la gente se arrepintieron y se bautizaron. Pero la Biblia no dice qué palabras utilizó Pedro o los apóstoles al momento de bautizar a la gente. Inclusive dice allí en Hechos capítulo 2, en todo el contexto, versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. No solamente de Hechos 2, 38 está allí en el contexto, dice y con otras muchas palabras les exhortaba a Pedro y les testificaba diciendo ser salvos. Jesús usó muchas palabras que no son escritas en la Biblia para que se arrepintieran estos judíos. Por eso dice en el versículo 41, después de escuchar el énfasis del apóstol Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añayeron aquel día como tres mil personas. Entonces los judíos aceptaron en Hechos 2, 38 que Jesús era el Mesías. Eso significa y se bautizaron. Lo mismo pasó en Hechos 19, 5, cuando dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta gente que solamente tenía el bautismo de Juan, el bautista y no habían recibido el Espíritu Santo. Dice cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no dice vuelvo a reiterar, lo vuelvo a repetir. No dice qué palabras utilizaron para bautizar a esta gente. Solamente Lucas, que fue el autor que escribió el libro de los hechos. El libro de los hechos inclusive es un libro de crónicas. Una crónica es un relato, un suceso contado. Contado de una manera cronológica. Eso es lo que es una crónica. El libro de los hechos es un libro de historia. Y entonces aquí se está contando qué fue lo que hicieron, no tanto qué fue lo que dijeron. Por ejemplo, Hechos 22, 16. Se me agota el tiempo para alcanzar a decir todo lo que pueda. Hechos 22, 16. Cuando el Saulo de Tarso vino a Ananías, le dice a Ananías, versículo 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Vea lo que le dice a Saulo. Levántate y bautízate. Dice y lava tus pecados invocando su nombre. Muchos unigitarios en su inocencia creen que Ananías dijo yo te bautizo en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. No, Ananías le dice levántate y lava tus pecados, dice invocando su nombre. En otras palabras, la persona, el pecador debe invocar el nombre de Jesús para que lave sus pecados, no con agua, invocando el nombre de Jesús. Como dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, invocar el nombre de Jesús como el ladrón en la cruz. Eso es lo que nos salva, no, no el agua del bautismo. Número dos, Ananías no estaba invocando el nombre. Se supone que los que bautizamos debemos decir algunas palabras al momento de bautizar. Por eso yo digo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Pero si yo no las digo, yo como quiera, yo estoy yendo a bautizar con la autoridad del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Inclusive, si hay pastores que son sordomudos y el pastor por lógica no puede hablar, el pastor sin decir ni una sola palabra puede bautizar en la autoridad del Padre y del Hijo y Espíritu Santo y sacarlo del agua, sumergirlo en el agua. Entonces, hermanos, no seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Entonces, Jesucristo fue bautizado en el nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la Biblia que Jesucristo no bautizaba, sino los apóstoles. Los apóstoles ya bautizaban antes de Hechos 2.38. Quiere decir que cuando Jesús los mandó ir por todo el mundo a bautizar a la gente, solamente era un recordatorio. Mateo 28.19 era un recordatorio a los apóstoles porque los apóstoles ya tenían experiencia. Lea Juan capítulo 4, versículos 1 y 2, ellos ya estaban bautizando a la gente. Entonces, Mateo 28.19 solamente fue un recordatorio. Entonces, hermanos unicitarios, no hay ningún texto que diga qué palabras utilizaron los apóstoles, inclusive Pedro en Hechos 2 al momento de bautizar. Una es cosa que está escrito, registrado como un suceso histórico que fueron mandados a bautizar en el nombre de Jesús. Pero eso no significa, los apóstoles no estaban entendiendo como ustedes, que ellos tenían que recitar esas palabras. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, como hacen muchos pastores apostólicos, muchos pastores del nombre, muchos pastores unicitarios, no, es con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o con la autoridad de Jesús. Y termino con esto. Esto va para todos los hermanos que no son trinitarios, que son unicitarios. Romanos 6.3 El apóstol Pablo les dice así a ustedes. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ya no dicen el nombre de Jesucristo como Pedro, aunque es lo mismo, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo recitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, es la palabra clave, la palabra semejanza, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo les está explicando que todos los que se bautizaron en el nombre de Jesús o Jesucristo, fueron bautizados en la muerte de Cristo, en la semejanza de su sepultura y en la semejanza de su resurrección. En otras palabras, ese es un símil. Cuando usted encuentre las palabras como, así o semejante o semejanza, ese es un símil. Si usted quiere saber qué es un símil, no se pierda las próximas clases de hermenéutica que voy a estar subiendo y voy a enseñar algunos géneros literarios, pero eso es un símbolo. La muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección de él. Eso es lo que significa ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ser bautizados en la muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Dios les bendiga.